Antes de que te vayas, esto sí es un documental. ¿Sabías que el meme Hola Que Hace proviene de una tribu urbana de España que pues escribe en algo así? Y pues a alguien se le ocurrió ponerle una foto y... Hola Que Hace. Se llega a la peli. No, me disparo. ¿Quieres ver las mías? Oye, ¿tú eres Gandhi? ¿El que hace videos en internet? Sí. Oye, es Leti la del 14. Leti es la del 14. Cierto. Hola Leti. Las llamas viven en... Las áreas de Ecuador, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda también. Pesan como 60, 70 kilos. Miden como un metro más o menos. Y pues... Algo más particular de ellos es que escupen para mostrar su... Su rudeza o... Espérenme, espérenme. Aparecen en el escudo de Bolivia. Casi siempre son de estos colores. Blanco, gris, negro y marrón. Y pues como toda nuestra tierra el hombre pues ha sabido explotarlo, ¿no? y pues le ha sacado la lana bueno no me refería a esa lana pero pues también bueno hay cuatro especies de las cuales pues algunas tienen más provecho que otras por ejemplo es algo así las llamas pues tienen buena cantidad y pues es de buena calidad la vicuña tiene muy buena muy fina lana pero pero pues tiene menos y la del guanaco que es otra especie tiene más cantidad pero es un poco menos calidad que las anteriores digo por si te querías dedicar a eso de traficar llamas pues está chido el negocio bueno acá abajo te dejo el link de otro canal donde hago monólogos cortos y cosas así ojalá lo puedas publicar en tu facebook si te haces esas cosas ahora acá abajo te dejo acá abajo te dejo mi facebook y esas cosas sexy bye hola que hace hola que hace hola que hace contame lo que hace hola que hace hola que hace hola que hace contame lo que hace trabajarlo o que hace con el perro o que hace mercadona o que hace contame lo que hace rapeas o que hace Llama o que hace En el cole o que hace Deja WhatsApp y clase 20 o que hace Twitter o que hace Facebook o que hace Todas las redes sociales En el paro o que hace Autobús o que hace Aburrido o que hace Falta otra frase Luces y frases Una persona con clase